El día de hoy tenemos dos invitadas. Nuestra primera invitada es la abogada Carolina Andrea Velasco Nalvarte. Es abogada por la Universidad Privada Antenor Orrego, maestrista en Gestión Pública y Desarrollo Local por la Universidad Nacional de Trujillo. Maestrista en Derecho Constitucional por la Universidad Privada Antenor Orrego, ex vicepresidenta de la Federación de Estudiantes del Perú, FEP, y ex perfecta de la región La Libertad. Doctora Carolina Andrea, ¿nos escucha? Hola, muy buenos días. Sí, los escucho correctamente. Muy buenos días, doctora. Primeramente, agradecerle la oportunidad de poder conversar con usted el día de hoy. Sí, sabemos que usted realiza sus actividades en la región Libertad. Hace poco hemos visto muchas noticias referidas a la libertad. Como usted entenderá, el programa en el cual nos encontramos se llama Presente y Futuro. Y me gustaría escuchar qué es lo que está pasando en el presente en la libertad. ¿Cuáles son los acontecimientos que se han venido dando? He tenido la oportunidad de ver algunas noticias en la mañana que luego voy a comentar con usted. Pero me gustaría escucharla. Adelante, por favor. Buenos días y buenos días con todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación a su programa. Bueno, en realidad es todo un reto el tema de poder conversar un poco respecto a la problemática de la región, porque tiene diferentes aristas, por decirlo de alguna manera, no solamente por un descuido de los gobiernos locales, sino también, al parecer, habría un tema de abandono por parte del gobierno regional en cuanto a las funciones que le competen, que son asignables, precisamente el tema de la fiscalización. Y bueno, la región La Libertad, siendo una región considerablemente grande, creo yo la tercera a nivel de todo el país, necesita de personas con determinada capacidad, interés suficiente y, bueno, de alguna manera que tenga toda la predisposición de volcar su actitud y capacidad en poder mejorar la gestión gubernamental a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? En sí, tenemos muchos temas de los cuales hablar. No sé si es que habría alguno en particular del cual me quisiera preguntar para iniciar por ahí. Bueno, el tema político, en definitiva, es lo que nos lleva también a comunicarnos con usted. Utilizó el término abandono. Este abandono se da en base al desconocimiento. Sabemos de que la Libertad es una región que es conocida por la militancia del Partido Aprista, pero que esta en el tiempo, digamos, fue... le cede la aposta al Partido Político Alianza para el Progreso. El Partido Aprista, en mi caso, que tuve la oportunidad de vivir allá por el año 92-93, ya tenía tanto municipalidad, luego que se vino región, durante todo ese tiempo de permanencia como partido, siendo la cuna de Aya de la Torre, pero luego ya tenemos la participación del Partido Alianza por el Progreso. Entiendo de que el abandono sería por la gestión actual de Alianza para el Progreso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Efectivamente, Alianza para el Progreso es el partido político que ha copado la mayoría de alcaldías, distritales, provinciales y el gobierno regional de la libertad. Todas las autoridades, definitivamente, muchas de esas autoridades que han pasado y que han terminado saliendo, pues, están cuestionadas por delitos contra la administración pública y sin fin de casos que ocurren cuando uno es funcionario público y a veces hay investigaciones. Pero en este caso hemos tenido alcaldes que han sido sentenciados. El desgobierno de la provincia de Trujillo que hoy vive es a causa de haber llegado una persona a la alcaldía de Trujillo que ya venía cuestionado del Distrito de la Esperanza y que posteriormente fue sentenciado en segunda instancia, condenado, y en ese sentido tuvieron que retirarlo del cargo. Así que hoy tenemos un alcalde por el cual efectivamente no se votó, se acompañó en una lista y que este alcalde no tiene la capacidad suficiente para gobernar la provincia de Trujillo. Y es por eso que está sometido en el desorden, el caos, la informalidad, que es un problema de más de tres años que él no resuelve. Este, el caso de lo que hoy vivimos, las pistas en mal estado, no hay una gestión de recursos en cuanto al tema de los funcionarios, o sea, el recurso humano, ¿no? Los funcionarios que están en las diferentes áreas de la municipalidad tampoco son los funcionarios que cumplen el perfil que deberían tener para hacerlo, ¿no? Y sin fin de situaciones que puedo seguir mencionando, pero que en general es eso, refiriéndome a la provincia de Trujillo, ¿no? Y hablando de manera muy general, lo mismo que ocurre aquí, ocurre en otras provincias de la región La Libertad, pero lo que sí nos ha parecido bastante preocupante y que sí quiero hacer énfasis, es en el tema de la fiscalización que debería realizar el gobierno regional. Esta semana que ha pasado hemos tenido un trágico accidente, un accidente, un camión, no, un carro, un bus de transporte, se volcó en las curvas, en la ruta, mejor dicho, de la provincia de Pataza hacia Trujillo, y han fallecido más de 20 personas, ¿no? No es la primera vez que esto ocurre. Esta empresa de transportes ya tenía otros accidentes anteriores, pero lo que vemos es que nunca ha sido fiscalizada, ¿no? Y es algo que nos preocupa. ¿Dónde estaba la agencia regional de transportes haciendo lo que debía hacer, haciendo su papel de fiscalización? Esta empresa llevaba más pasajeros, o sea, superaba su capacidad, ¿no? Llevaba más pasajeros de los que debía y la velocidad aparentemente todavía eso lo va a tener que determinar la investigación, pero aparentemente habría adelantado, según versiones de los pasajeros que han sobrevivido, adelantado un bus y al adelantar, como la carretera es bastante angosta, no ha alcanzado y el bus ha patinado y ha resbalado, ¿no?, hacia la misma. Entonces, es lamentable, ¿no?, es lamentable que en situaciones como estas también veamos la inacción. Nosotros necesitamos autoridades que actúen inmediatamente, que den respuesta, que puedan ayudar, que puedan canalizar el puente aéreo, se esperó el helicóptero, se ha esperado, y varias horas y con eso se han podido salvar muchas vidas, ¿no? Entonces, estamos viendo esa situación como ciudadana, como esa ex autoridad, bueno, me preocupa, ¿no?, y es normal que hagamos una crítica en ese sentido a nuestras autoridades, esperando que en realidad se pongan a trabajar, ¿no? Adicional a ello, también he visto que ha habido un operativo donde se ha detenido, creo que al director de la policía, ahora último. Vemos que la libertad, y en su capital, que es Trujillo, siempre tiene el tema del sicariato, estuvo también el tema del exalcalde Lidio, o sea, ¿qué ha llevado a que, bueno, la región libertad, y en especial Trujillo, se ve inmersa en estos niveles de delincuencia y adicional a ello la inacción de las autoridades que al final llevan un suceso como este, ¿no?, un accidente que usted refiere. Me gustaría su comentario al respecto. Definitivamente, tenemos que hablar del fortalecimiento de las instituciones, ¿no?, y en ese sentido hay instituciones como la Policía Nacional y otras donde prácticamente los filtros que deberían tener para que puedan ser los jefes o asumir determinados cargos, creo que no están, están siendo pasados por alto, ¿no? Y en ese sentido, hoy hemos, estas semanas ha habido un operativo aquí en la provincia de Trujillo, ¿no?, como bien lo comentas, contra, digamos, contra una organización criminal, porque así lo ha considerado la Fiscalía, y esto tiene que ver con altos mandos de la policía en la macroregión La Libertad, en la tercera macroregión. Y, bueno, y eso genera, pues, que efectivamente haya esta situación de que, bueno, de desorden, ¿no? Allá también lo hacen, acá también, o sea, por donde uno va, en una institución estamos viendo que está saliendo a flote temas de corrupción y es preocupante, ¿no? Entonces, ¿qué clase de funcionarios públicos tenemos? Es la pregunta, ¿no? Y en ese sentido, también ocurre en la municipalidad, por decir, esta semana, hemos visto que en la lucha contra la inseguridad ciudadana no hay un plan en concreto, ¿no? O sea, no se trata acá de esperar al ministro. Sí, si bien hay una política estructural del Ministerio del Interior, pero como autoridad local, con un serenazgo, en coordinación con el jefe de la policía, con la Junta Vecinal, y demás, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? ¿O qué propuestas estoy dando para poder tratar de minimizar los efectos de la delincuencia? Declarando, por decir, una de las primeras propuestas que ha sido, tanto del alcalde como del gobernador, es que se declare en emergencia la región La Libertad, ¿no? Pero, por favor, si no tenemos un plan, ¿de qué sirve declararlo en emergencia? Claro. O sea, nadie va a venir a hacer algo que en principio no sabe y no tiene una línea, no tiene un plan de acción, no tiene absolutamente nada. Entonces, la pregunta es aquí, ¿cómo están coordinando con los alcaldes distritales? Pero al parecer están más preocupados, la verdad es esto, más preocupados están de las elecciones que vienen que de gobernarnos en este momento. Y eso es lo que nos tiene en este abandono. Muy bien. No hay otra palabra. Si estamos en un desorden, en un caos y sin vuelta atrás, no sabemos ya a dónde accionar ni qué más hacer para que nuestras autoridades despierten y se sienten a trabajar y a gobernar y a hacer gestión, que es para lo que nos ha elegido la población, ¿no? Muy bien. Hemos hecho un diagnóstico de manera, digamos, hemos conversado sobre la situación de la libertad. En el siguiente bloque vamos a hablar de cuál es lo que se viene de cara a las elecciones que usted ya bien ha mencionado en esta parte, ¿no? Nos vamos a un corte y continuamos con su entrevista. 80 canales nacionales e internacionales con instalación gratuita a solo 50 soles. Además, ofrecemos el servicio de Internet a precios accesibles. Vez Cable Perú, el cable para todos. Informamos a nuestros abonados que el nombre de Vez Cable Perú continúa siendo utilizado con fines fraudulentos. Se han identificado páginas en redes sociales que están usurpando la identidad de la empresa, solicitando pagos a cuentas de terceras personas. Por ello, les recordamos que nuestros únicos canales virtuales son los siguientes. Facebook como Vez Cable Perú Oficial. Instagram como Vez Cable Perú Oficial. Y la web www.vescableperú.com.pe Además, se están realizando cobros presenciales sin identificación ni autorización por parte de la empresa. No olvide que los únicos medios autorizados para efectuar sus pagos son las oficinas comerciales, agencias bancarias y aplicativos. Bajo ninguna circunstancia se solicita depósitos a cuentas de terceros ni pagos a personas sin identificación. Los responsables de los delitos mencionados serán denunciados penalmente ante las autoridades competentes. Vez Cable Perú, el cable para todos. Nuevamente, estimados amigos, con presente y futuro nuestro programa dominical, continuamos con nuestra entrevista con la abogada Carolina Andrea Velasco Nalbarte, que se encuentra conectada desde la Ciudad de la Libertad. Doctora Velasco, vamos a hablar ahora del futuro. ¿Qué se le viene para la Libertad? Se viene, estaba revisando yo acá el ROP de cara a las elecciones municipales que se viene, veo cuatro movimientos regionales. Hago énfasis en los movimientos porque los partidos políticos inscritos ya los conocemos. Y tenemos a cuatro movimientos regionales inscritos. Uno es Movimiento Regional Fortaleza Perú, otro es Movimiento Nueva Libertad, Súmate y Trabajo Más Trabajo. Adicional a ello, ¿qué otros partidos tienen expectativa de cara a la región? Si bien es cierto, Alianza para el Progreso, digamos, tiene una participación preponderante en la libertad de cara a lo que ya hemos mencionado en la parte previa, ¿cuál es su expectativa? ¿Usted que está en el lugar? ¿Qué se viene de cara a las regionales y municipales? ¿La tenemos? ¿Hola? ¿Hola? A ver, ¿me copió? Adelante. Le decía, ¿qué se viene de cara a las municipales? ¿Cuál es el grado de participación? ¿Cómo ve el... de acá al 2 de octubre? Sí, en realidad va a ser toda una fiesta democrática, en realidad, porque hay distintos, como bien lo han mencionado, distintos movimientos, muy aparte ya del tema de los partidos políticos, que quieren y que van a participar de este proceso electoral, y en ese sentido también hay muchas personas que no se han visto antes en el plano político, que en esta contienda electoral van a realizar, van a hacer su participación. Y en ese sentido también, bueno, de esos movimientos, por decirlo de alguna manera, necesitamos ir perfilando, dejándolos, a las personas que cuenten con el mejor perfil, la mejor, digamos, que tengan la mejor intención de poder servir, porque eso es lo que queremos de las personas que vayan a llegar en estas elecciones 2022 a las distintas municipalidades o gobiernos regionales, ¿no? Entonces, bueno, Sumate tuvo su oportunidad, el movimiento regional Sumate tuvo su oportunidad en su momento, tuvo cierto, digamos, la población le dio hasta cierto punto su confianza, tuvo algunas alcaldías, no llegaron a ocupar gobiernos regionales, ni la municipalidad provincial de Trujillo, pero sí tuvieron algunas municipalidades distritales, ¿no? Nueva Libertad, la señora es la ex esposa, César Acuña Peralta, ¿no? Que ella, tratando de llegar o de hacer lo que hace su esposo, en tema de poder, creó su movimiento y ha puesto personas que, bueno, ya han estado en el ámbito político, pero que no han tenido mayor trascendencia, ¿no? Es el caso de, ex congresista, del candidato a gobierno regional, del ex congresista, que fue congresista en el periodo de las elecciones extraordinarias, del 2020, ¿no? Y que, bueno, no ha tenido mucho tiempo como para hacerse muy visible en materia de gestión, pero hasta ahí nada más, y aparte de que también está cuestionado, ¿no? Por otro tipo de investigaciones que se le están haciendo. Y, y bueno, Fortaleza, Fortaleza Perú, que hasta ahora, la verdad tengo dudas de la persona que va a ir encabezando la lista hacia el gobierno regional, pero, este, a la alcaldía de la municipalidad, digamos, a la municipalidad provincial de Trujillo, va una ex candidata también, esta es su segunda vez que intenta llegar al sillón municipal, y bueno, ella tiene más, este, digamos, de su trayectoria de vida, ha vivido fuera, no ha vivido en España, y eso es una de las cosas que se le cuestiona, ya que, este, diría mucho que no ha conocido muy bien la realidad trujillana. Y por otro lado, también tenemos, eh, eh, al movimiento de trabajo más trabajo, que es un movimiento gestado, pues, en el, en este tiempo, digamos, este, de cierres de congreso, de, este, de vacancias, renuncias presidenciales, y, este, y, digamos, periodos de transición, ¿no? Que es lo que se ha tenido con el presidente Sagasta. Y en ese sentido, el, encabeza la lista al gobierno regional, el Díaz Rodríguez, que ha sido tres veces congresista de la República, que ha ayudado en muchas cosas en materia de gestión, pero, este, también, obviamente, como todo político, de repente, a, la, la población tendría sus, eh, reparos, en ese sentido, pero, este, está mostrando una propuesta más abierta, y lo importante es que está incluyendo a mucha gente independiente para poder hacer una mejor gestión, ¿no? Entonces, necesitamos personas con capacidad y con experiencia, sobre todo, ¿no? Muy bien. Para probar, la verdad, APP ya nos ha demostrado mucho de que, este, están experimentando dentro de las diferentes municipalidades, ¿no? Una pregunta adicional, ¿cree usted, bueno, eh, es conocido, digamos, lo que tiene Alianza para el Progreso como, como, como bastión en la libertad, ¿cree posible de que en esta oportunidad pueda dejar, eh, o sea, entre una nueva opción como, como recambio en, en la libertad, siendo un bastión bastante consolidado por parte de, de Alianza para el Progreso, ¿ve usted posible? No dudamos que Alianza para el Progreso es un partido que se ha posicionado muy bien en la región de la libertad, ¿no? Que ya ha tenido dos veces gobierno regional, pero también no olvidemos que las personas que pusieron en su momento para gobernar, eh, la verdad que no hicieron, no hicieron nada, o por decir muy poco, por hacerlo, por dar lo mejor, ¿no? en ese sentido recordamos a Valdés, por decir, por mencionar un caso muy particular, cuando estábamos con los siete huaycos que inundaban la, la ciudad de Trujillo, y Valdés se encontraba en una playa paradisiaca, fuera del, del país, y, este, vacacionando el gobernador regional, o sea, vacacionando cuando estábamos aquí sometidos en todo el caos, ¿no? Entonces, este, hay muchas cosas que la gente recuerda, es una persona que tiene más de 40 denuncias, y que aún permanece dentro de las filas de APP, y que no se descarta que también tenga participación en estas próximas elecciones, ¿no? Estamos hablando de que tienen cuatro alcaldes que han sido condenados por corrupción, sentenciados, y que al día de hoy se encuentran prófugos de la justicia. Bueno. Estamos hablando de personas, del clientelismo político al que tiene acostumbrado APP, de meter gente sin experiencia, sin capacidad a las municipalidades, por generar una situación de, de trabajo, y, y bueno, de, de tenerlo dentro de sus filas. Entonces, todo ese tipo de cosas lo conoce muy bien la población trujillana, pero sin embargo, nosotros todos los días salimos a la puerta de nuestra casa, y nos roban. Todos los días damos, no podemos ir, salir en vehículos porque las piezas están huecos por todos lados, y los carros se malogran. No podemos tomar o consumir algo en la vía pública porque estamos al lado de la basura. Nuestros jardines y parques están en un abandono, descuido total por parte del SEGAD, y sumado a eso, pues, este, no hay una mayor iniciativa de gestión municipal, ¿no? O sea, no hay, con decirle que el, que el, que el actual alcalde ha salido en estos días, eh, a realizar un operativo, y ha llevado rondas urbanas. O sea, la verdad que es un insulto a la inteligencia de todos los trujillanos, que él salva con un grupo de personas, aduciendo que son unas llamadas rondas urbanas, que no tienen ninguna legitimidad, que no tienen ningún posicionamiento normativo, por decirlo menos, que quiere implementar algo que en realidad no tiene ni pies ni cabeza, solo por irse a tomar fotos y darle poder a unas personas que nadie conoce quiénes son. lejos de fortalecer las instituciones que ya tenemos, que se supone cumplen con ese deber, con ese rol, está promocionando otro, otro tipo de, de espacio, ¿no? solamente por un tema político. Y al final, la pregunta del millón es, ¿qué problema, en, en, en materia de seguridad está resolviendo? A lo dicho, al contrario, ¿no? Ciertamente. Han hecho llegar las denuncias, ¿no? Por el abuso de autoridad que ha habido por parte del alcalde, al llevar a estas personas, y por las lesiones que han generado estas personas. Muy bien. A lo dicho, tenemos claro lo siguiente, queda la responsabilidad de la población, digamos, la libertad resulta tener este, este octubre, este 2 de octubre, que son las elecciones regionales y municipales, la oportunidad de, previo a ello, evaluar el mejor plan de gobierno, partidos como el que se ha mencionado, tengan la capacidad de poder haber filtrado a los participantes, y que evidentemente en lo sucesivo, esto no vuelva a pasar. Doctora, Carolina Velasco, le damos a usted las gracias, y en otra oportunidad contaremos también con su presencia, Vets Cable tiene mucha participación en el norte del país, y nos han visto no solo en el norte, en todo el Perú y el mundo. Muchas gracias, y quedamos agradecidos de su participación. Vamos a un corte. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en comunicación, hasta una nueva oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Sí. Ya. Estamos ahí.